En sesión ordinaria, la H Junta de Gobierno de la Capazú aprobó seis obras a ejecutarse con un monto de 3 millones 30 mil 342.79 pesos a llevarse a cabo dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Son acciones que se edificarán en colonias de esta ciudad que están dentro de los polígonos de pobreza marcados por el gobierno federal, cuya aportación económica será de 2 millones 121 mil 239.95 pesos, 70%, mientras que el organismo operador y los beneficiarios directos participarán con 909 mil 102.84, mientras que el organismo operador y los beneficiarios directos participarán con 909 mil 102.84 pesos, que equivalen al 30% restante. La sesión de la Junta de Gobierno de la Capazú fue encabezada por el presidente municipal de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, quien destacó que son seis obras con que se dotará de servicios básicos a asentamientos de escasos recursos, trabajos con los cuales el organismo operador se suma a la Estrategia Nacional para el Combate a la Pobreza.